El alcalde no está en contra de resignificar el monumento, pero apela justamente a la concordia para hacerlo, guante que recoge la presidenta insular. El nombre no debe de ser impuesto por una institución pública. A mí me parece una idea fantástica, el proceso de participación. Me parece una gran idea del ayuntamiento y de su alcalde. Reconciliados ambos sobre un procedimiento participativo para bautizar a la criatura, el alcalde sí admite lo que niegan las asociaciones que llevan años defendiendo su mantenimiento. Es un monumento a la victoria de Franco. Y está de acuerdo con que siga ahí con un matiz. Yo no lo veo inconveniente a que se mantenga, explicando muy bien que lo que conmemora no es algo de los que nos sintamos especialmente orgullosos. Pero no leen concordia alguna ni la coordinadora del catálogo de vestigios franquistas ni las asociaciones de memoria histórica. Monumento a la concordia significa reconocer una vez más que la guerra civil fue una cruzada, una guerra justa y que además Franco fue el héroe que lo hizo posible. Monumento a la concordia, ¿a la concordia de quién? De los familiares que nos desaparecieron. Con todo sigue siendo un conjunto muy fotografiado y confluyen pragmáticos, indiferentes, defensores del arte y hasta nostálgicos. ¿Por qué lo van a quitar? ¿Por qué lo van a poner más bonito? Otros tiempos y es. Quitarlo no viene a cuento. Representa algo bastante negativo. Tirarlo supondría un gasto, en verdad, ¿no? Sí que me gustaría que le quitaran el nombre. Sí, cuanto más se lo quieran cambiar más lo van a llamar, como hasta ahora, ¿no?